Tus deseos son desórdenes para mí, desnúdate y anudémonos, compenetrémonos e intentaré penetrarte sin pene pero con gloria. Así suenan algunas de las animaladas que más gustaron en el carnaval poético de Granada y tranquilos, que han escuchado muy bien, literalmente animaladas. Ese es el nombre del libro del cantautor y poeta español Luis Eduardo Aute, cuyos versos recitó en el carnaval poético de Granada. Un asesino nato solo puede cometer asesinatos. Es divertido jugar con las palabras, ¿no? Muchas veces decimos palabras cuando hablamos coloquialmente, palabras que utilizamos en un sentido y si nos paráramos a ver cuál es el origen etimológico de la palabra, nos daríamos cuenta de que seguramente esa palabra quiere decir todo lo contrario de lo que queremos decir cuando la utilizamos. Disparate y será un disparate. Amense, amense, amense y derramense. Amén. Con un nombre así de sonoro y particular, no podíamos dejar de preguntarle por qué el título. Es así porque cuando la iglesia decía que los animales, pobrecitos, al morir no iban a ningún sitio. O sea, los buenos iban al cielo, los malos al infierno, los medio malos al purgatorio, los niños al limbo. Y los animales no iban a ningún sitio porque no tenían alma. Decían. Es una barbaridad porque la palabra animal viene de ánima, de latín, que es alma. Para que haya matrimonio de la humanidad, habría que expatriar a todas las patrias, que son solo patrañas de patricios para conservar sus patrimonios. A mí me gusta buscar mucho el origen de las palabras, porque a partir de ahí se puede tener una visión mucho más amplia de ese concepto. Cada palabra encierra un concepto.